Venga, que cerramos el día de hoy, cerramos este día con la última hora en Clave Barça. Novedades sobre Víctor Roque, el otro día me lo preguntabais mucho por el chat, así que vamos allá con eso. Importantes novedades en este caso y alguna que otra cosita más que seguro que os viene de gusto y os va a interesar mucho. Déjame un fuerte like en este vídeo, como siempre, suscríbete si no quieres perderte nada de lo que pasa en Camp Barça. Es totalmente gratis, ya lo sabes, y quédate hasta el final. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Disculpadme que me estaba terminando un caramelo de estos para la garganta, que como estamos todo el día aquí hablando, hay que tomarse medidas. Os digo que hay novedades de Víctor Roque, pero primero quiero empezar contando una cosa que me ha sorprendido bastante. Sin lugar a dudas, me ha sorprendido bastante. Bueno, principalmente darle la enhorabuena a Frenkie de Jong y a Países Bajos, que están clasificados para esa Europa de 2024, algo que le hacía mucha ilusión a Frenkie de Jong y que seguro que le hace tomarse esa renovación con bajada de salario con mejor humor. ¿No, Frenkie? Entiendo que sí, pero esperemos al menos que sí. Así que bueno, pues toda la felicidad del mundo para él y para toda la gente de Países Bajos. En especial también, pues mira, por más que nos fastidie, también para Koeman, que ha tenido grandes palabras para Frenkie de Jong. Bueno, siguiendo con esto, os quería comentar algo que me ha llamado mucho la atención, porque he visto que el Bayern de Múnich ha fichado un jugador que yo no había escuchado en mi vida. Y cuando os digo en mi vida, es totalmente en mi vida. A lo mejor muchos de aquí sí, o a lo mejor muchos otros no. Jesús Barreto, que ya sabéis que siempre está poniendo nombres por aquí, a lo mejor sí que sabe quién es. Yo os digo, sinceramente, no sé quién es Nestori Irancunda. Es un futbolista que ha fichado al Bayern, al parecer. La joven promesa de la Delayde United. Un tipo que es extremo, que tiene 17 años y que la está reventando en la A-League. Al parecer, este chico que es nacido en Tanzania, pero que juega internacional por Australia, lo ha fichado el Bayern porque es un talento de estos que dicen generacionales. Velocidad, golpeo. Bueno, me he puesto highlights, ¿no?, para antes de hablar un poco en el vídeo. Y he visto un tío fuerte, rápido, con regate, con mucho desborde y con gol, tirando faltas el tío. O sea, me ha sorprendido, como supongo que ha sorprendido a la A-League, repito, milita en el Adelaide United. Ha firmado por el Bayern, no sin antes, principalmente 750.000 euros le ha costado esto al Bayern. Ahí lo dejo. Algo similar hicieron con Alfonso Davies, ya sabéis cómo salió, así que vamos a estar pendientes de esto. Pero Irancunda, lo curioso es que no ha tenido nunca reparos algunos en decir que es del Barça. En decir que él es del Barça y que su sueño, a pesar de haber firmado por el Bayern, es del Barça. Le preguntan en qué posición se ve en el Bayern, que felicidades por el fichaje y tal y pascual. Y le hacen referencia a que, bueno, parece ser que él de pequeño quería ser defensa, ¿no? Veía muy a menudo los partidos del Barça. Es mi club favorito, si te digo la verdad. Siempre he sido del Barça. Yo quería ser defensa central porque estaba enamorado de Puyol y de Piqué. Esa es la única realidad. No pensé jamás que me convertiría en extremo. Para ser honesto, sucedió de la nada. Al principio me entristecí cuando me dijeron que ya no iba a jugar más de defensa. Quería ser como Puyol. Terminé jugando de delantero, a pesar de que mi sueño era otro. Pero las cosas van bien. Así que estoy muy agradecido y muy feliz por este fichaje. Repito, eh. Nestori Inacunda, un tipo, Irancunda, un tipo que brilla en la ley de la ley de United, que ha costado 750.000 euros y que va a ir al Bayern. Te deberemos estar atentos. Y más si están del Barça. El otro día, nuestro querido Nacho escribió un artículo bastante interesante sobre Chad y Riad y su futuro. Sale aquí con la camiseta del Barça, pero recordad que está en el Real Betis. Pues allí se marchó este verano. Es un futbolista que llegó también junto con Abde, de origen marroquí, que está cedido con esa opción de compra al club Betis Blanco y que, al parecer, el Betis solo debería abonar ese 50% de los derechos que le restan al Barça para terminar de quedarse con el central. Algo que, al parecer, desde Sevilla apuntan. Y como os digo, os ponía el otro día Nachito en la web. Recordad, eh, másquepelotas.net, nuestro periódico digital. Pues ya ha informado al Barça de que iniciará contactos en breves con el representante de Chadi para quedarse con el central de 20 años cedido por el Barça de manera inmediata. Está convenciendo plenamente al Betis. 714 minutos, nueve partidos. Un futbolista que ya le ha apuntado muchas maneras en el Barça Atletic. Fuerte, bien por arriba, una salida de balón brillante, un metro ochenta y siete. Un futbolista bastante importante. Y recordad que en el contrato que se estipuló de préstamo con el Betis se firmó que, en función de unos objetivos, se podía hacer con una opción de compra del 50% del valor del defensa. Y, como os digo, avanzó el otro día Nachito y ya se está rumoreando también en Sevilla. Al parecer, el Barça ya ha tenido los primeros contactos con el Betis para quedarse definitivamente a Chadi Ríaz. Ríaz no se ha comunicado de momento oficialmente el detalle de esta operación, pero se habla de unos 3-4 millones de euros, entendiendo que la posibilidad de recompra del Barça posteriormente, en dos años, es de unos 7 millones de euros, que además también el Barça se reservaría un 50% de una hipotética venta en caso de que se marchase. Este chico llegó de la cantera en Mallorca, lo hizo realmente bien, firmó hasta 2025. No sé qué pasó, no sé si es que él no tenía prisa por subir al primer equipo o no sé qué pasó, pero finalmente acabó marchándose al Betis. Me alegro que esté triunfando y desplegando todo su potencial, que, repito, en el Barça Athletic ya demostró ser muchísimo. Así que, bueno, pues mira, por una parte dinero, que no nos viene mal. Por otra parte, pues siempre sabe mal que un talento de esta magnitud no se haya podido quedar en el Barça. No obstante, el Barça no pierde control. Repito, si se vendiese este futbolista, el Barça tendría esa opción de quedarse el 50% de la futura venta y además puede repescarlo en los próximos dos años por un montante aproximadamente similar a esos 7 millones de euros. Así que, oye, Chadic, que seas muy feliz, que te vayas muy bien y me alegro, me alegro que le estén yendo bien las cosas porque es un chabal al que todos le teníamos muchísima fe. Y ahora sí, para terminar, actualización en el caso Víctor Roque, que ya tiene el alta y también tiene ya la fecha en la que volverá a jugar. Ya ha sido totalmente recuperado y también puesto ya un poco a punto. Se está preparando ya para ultimar esos latigazos que le pueden quedar de la lesión y reaparecerá después de este parón FIFA que estamos viviendo. Así que el Atlético Paranaense podrá volver a contar con los goles de su artillero en el partido del Brasileirao que se disputará contra el Vasco da Gama próximo sábado día 25 en Curitiba. Ante esto, la novedad no es solamente que se haya recuperado sino que el Barça sigue teniendo previsto y no desmiento a nadie, pero es mi información. Respeto mucho a todos los compañeros. El Barça sigue teniendo previsto y es altamente optimista a que Víctor Roque podrá llegar en enero. Pero sí o sí a petición de Xavi, sí o sí a petición de Deco también al Barça y en el Barça, en esta hoja de ruta, tiene previsto que en cuanto a la liga del visto bueno Víctor Roque llegaría el 6 de diciembre, o sea ya, a Barcelona para comenzar entrenamientos y también un proceso de adaptación al club y a la ciudad que tendría que entre otras muchas cosas, pues ese trasvase de Brasil aquí con 18 años pues ese traslado también de vivienda y además de todo esto pues una especie también de acomodo dentro del club con gente que le pueda acompañar, que le enseñe las instalaciones aprovechando pues eso, que en esas fechas es diciembre, se suele ir también parando un poco en la liga, así que bueno, la buena noticia es que se ha recuperado que volverá a jugar, ya no me da tanta gracia porque ahí en Brasil es de todo saber y esperando, como ya os digo, pues ya sea la palanca de Barça Studios a través de Alemania o de otro tema de ingresos para que el bueno de el Tigriño viaje a Barcelona el plan de viaje, repito para que os quede claro es 6 de diciembre, en teoría, cuidado debería estar en Barcelona por cierto, no ha hecho ningún tipo de recorte ni forzar para los plazos, se ha recuperado al 100% y en este sentido, llegaría para entrenar directamente ya con el Barça y entrar en dinámica de primer equipo un delantero que lleva 26 goles y 8 asistencias en 52 partidos oficiales entre la Selesao la sub-20, la principal y con su equipo Xavi y Deco le esperan con brazos abiertos yo creo que todos en Barcelona así que Vítor, ojalá y pronto te veamos por aquí que estamos muy ilusionados te ilusiona a ti la llegada de Vítor Roque crees que es esencial que venga el delantero brasileño aquí abajo en los comentarios como siempre te voy a estar leyendo y te da pena que un futbolista como Xavi Riad se quede en el Betis finalmente y no pueda triunfar en el Barça bueno, ya sabes todo lo que me quieras comentar aquí abajo un fuerte like, suscríbete y hasta mañana